Mi nombre es Jessica Peña, soy confesionista, trabajo maquilándole a terceros y creando mi línea propia. Estoy en el proyecto de Sasko, el cual me ha traído varios beneficios en cuanto a conocimiento, en producción, apoyo por parte psicológica, he tenido pues varias partes administrativas que nos dan seguimiento y nos dan apoyo. Pues para mí es un gran beneficio, un complemento para el trabajo y mucho apoyo de parte del proyecto de Sasko, muy contenta de pertenecer al proyecto. Sí, claro, porque como nosotros somos empresas pequeñas o que apenas estamos iniciando, necesitamos pues apoyo como en cuanto a más información de proyección, más información acerca de la industrialización, el crecimiento, cómo manejamos nuestras finanzas, cómo crear nuevos proyectos. Para mí es importante para todos los que somos pequeños emprendedores que apenas estamos arrancando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!